Salió de su casa con la mente encendida Hoy discutió con el otro, me la dejó servida Ya, ya, maté una pa' recogerla Plan B en la radio canta con su nena Un nación de clase azul y vamos, digo esto es club Porque ella solo quiere Toda la noche bella, 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 bella que, bella que Que, 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 que Quiero bella, 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 bella que, bella que Que, 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 que Na es noche bellaqueo Quédame pegada en la pared DJ, sube el tereo Me gusta que me descomode Y toda la noche bellaqueo Todo el mundo quiere acercarse a mi Pero yo no quiero a nadie Es que cuando tú nos mueves así El ambiente se pone peligroso Papá se fe quería Papá, yo te adudo, yo tú lo sabías Te haré mucho más de lo que pedías Y yo diría que esta noche pasaría Y me requiere la balena Y ella dice Una sopa que se azul Y vamos a ir a esta cruz Porque ella solo te da Por las noches veía que La bebé está abajo Y que el piso se desarme Combina con la gis y repartiendo los cristales Domina con la clase Pero cuando está conmigo Se derrita y se deshace Levitado y lele Desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veía que andame La bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Levitado y lele Desapague, queme Corre conmigo, se explotando como tenete Tú veía que andame La bebé aquí en el cien Mamita, hace mucho pensarlo, me voy con usted Quedame pegada en la pared DJ, sube de perreo Me gusta que miren como ven Por las noches veía que Anita, Anita Beso, beso bruma Jura de repente Dime que sabes de batallar Si habla de mi es porque lo ayudé Y de hermano un día le llamé Mi enemigo me mira mal Dime que sabes de batallar Si habla de mi es porque lo ayudé Y de hermano un día le llamé ¿Qué sabes tú de llevar el pan a la mesa? ¿Qué sabes tú de romper de la cabeza? No hablé de mí si no sabe cómo vivo Ya me tocó ser pobre, ahora me toca ser rico Rico no de dinero, rico por mi familia Siempre salgo bendecido, mi bro me cuida de arriba Ya se los dije, pana, yo soy independiente Superiority, mi music, entertainment J. Rodríguez, güey, otra vez está en el mic Ahí les va a trobatazos, pero se puede danzobar Y que no logro sonar, cabrón, porque no hay querido Me quiero disfrutar toda la infancia de mí Pero tranquilo que ya llegué, ya ahora estoy lleno mío Encerrado en el estudio, causando puro ruido Y dime que sabes tú si los tuyos te traicionan Atentamente el que carga la corona Mi enemigo me mira mal, dime que sabes se va a atallar Si habla de mí es porque lo ayudé Y de hermano un día le llamé Mi enemigo me mira mal, dime que sabes se va a atallar Si habla de mí es porque lo ayudé Y de hermano un día le llamé Desde chamaquito tuve el sueño de llegar a lo más grande La música la llevo que es mi sangre Loco voy por todo, por todos esos logros Mi coro, vamos por el oro La plata y el cantón El chamaco representa el callejón Tranquilito mamón Paso a paso a pasito Porjamos el camino Se siente chingón De la calle salimos Y un vecindario maldito Todo está lleno Gracias